¿Un show? ¿Un tipo reality? ¿Cómo es eso? Sí, hace cuatro años vengo haciendo tipo La Voz Argentina, Operación Triunfo, pero con distinto nombre, obviamente. Soy el conductor de ese programa, contraté a jurados de distintas provincias y coach también. No solamente van a cantar, sino también la gente que se anota y demás y queda en el programa también aprenden el tema de vocalización y demás. Y bueno, la duración más o menos es de tres meses, el reality. Eso lo venía haciendo desde Buenos Aires. Hice el casting todo virtual por el tema de la pandemia. Claro. Me llegaban los videos porque pedíamos videos cantando de un minuto más o menos y recibíamos más o menos entre 200 y 300 videos por día de distintas provincias, países y demás. Quedan más o menos seleccionados entre 25 y 30 participantes. Ahí se basan en distintos grupos, o sea, los coach, que van a ser tres en esta ocasión. Cada coach tendrán un grupo aparte para que los puedan ayudar y demás. Lo único que hago yo es edición de fotos y demás de la programación y les digo lo que tienen que cantar. O sea, si le toca pop latino, reggaetón. El género que le tengan que tocar. Y después el coach le asigna la canción que tiene que tocar y demás. Y tienen una semana para practicar, para ensayar. Los días viernes lo hacíamos, que tienen que entregarle el video para publicarlo. Y los días sábados las galas en vivo. Estaríamos en vivo con los coach y demás para dar la devolución y los puntajes. Después el público votaría. Y bueno, llegué a San Juan, hice la final en la parte nueva del parque. Sí, el Parque de Mayo. Sí, hice la final ahí que ganó un chico de la provincia de Catamarca. Bravo. Bueno, lo que quiero hacer ahora es presenciar el casting. Presencial. Sí, todo presencial y recorrer algunas provincias. Algunas provincias para hacerlo presencial. Ahí estuve averiguando municipios y culturas de otras provincias también para viajar y ir al tema para hacer el lugar. O sea, para el lugar de la presencial de las audiciones. Sí, bastante ambicioso el proyecto. Y los jurados van a ser, acá locales, lo que quiero es convocar a todos los locales. Todo lo que sea sanjuanino. O sea, jurados, coach y demás, cantantes también de acá de San Juan. Más que nada acá se van a enfocar mucho en ese sentido. O sea, van a tener más gente de acá de San Juan que de otras provincias. Como también el tema del baile. O sea, estoy a organizar ahora un videoclip de acá de San Juan, bailando obviamente. Y bueno, estoy para convocar como la voz principal de la canción al grupo Nubox. Como voz principal. Y el video va a ser firmado en Leoncito, creo que en una parte de acá de San Juan. En una parte, sí. Sí, que bueno, que se nota todas las cordilleras de los Andes y demás. Bueno, el video va a ser firmado ahí. Bueno, va a haber otro tipo de cantantes también. Y bailarines locales de acá de San Juan. Bueno, ¿y qué tiene que hacer el que quiere ser parte de todo esto? ¿Parte del programa? Claro. Bueno, ya ahora vamos a estar convocando, o sea, publicando en las redes sociales. El día de las audiciones. Va a haber publicación de dónde se van a hacer las audiciones. Seguramente en el Conte Gran, que ahí estuve hablando con el director del Conte Gran, para hacer las audiciones ahí. Así después ahí se pueden ir anotando. Las edades de este año van a ser a partir de los nueve años en adelante. Los menores sí o sí tienen que ir con un mayor. Claro. Tuve menores en las ediciones anteriores, pero bueno, siempre con un permiso de un mayor de los padres, más que nada. Claro, claro. Pero sí, bueno, en la final del año pasado quedaron el chico de Catamarca que ganó y un nene de nueve años. Mirá qué bueno. Que cantó tango. La verdad, hay muchísimo talento. Yo antes hacía realities de Gran Hermano Virtual. Sí, como también participé como participante en Un Gran Hermano Virtual. Después se me dio dar las oportunidades a la gente. O sea, vi que hay muchísimo talento y hay mucha gente que necesita también demostrar lo que hace, demostrarle la artista que es y demás. Y gracias a eso hay chicos que pudieron cantar en el Teatro de Broadway de Buenos Aires. Gracias a todo eso. Entonces es la oportunidad que nosotros, o que yo mismo, también puedo llegar a dar a la gente. Claro. Como artista también. ¿Y vos como artista qué haces? Bailar. Bailar contemporáneo teatral. Es un baile, o sea, es como un contemporáneo. Con la diferencia es que la interpretación de la canción es como la cantante decía, ¿sí? La interpretación de la canción. Más que nada me baso a la interpretación, además lo teatral. La escenografía la hago yo mismo, o sea, propio. Mi escenografía que lo hacía en la provincia allá de Buenos Aires era todo con fuego. Era con vela, fuego y bailar sobre el fuego y demás. Lo que es ahora es mi programa de bailando sobre las neblinas, escapando sobre las neblinas. Se llama el nuevo video que vamos a estar por sacar. Y bueno, así que es algo que quiero traer acá en San Juan. Quiero que la gente me conozca, que la gente vea, que los artistas también estamos y que podemos trabajar de lo que nos gusta. ¿Sos multifacético? ¿Tenés multifunciones? Tengo muchísimas cosas para traer acá en San Juan. Ya vengo hace bastante tiempo, ya hace más de siete años que bailo. Así que es algo lindo, algo lindo y algo que también se puede mostrar, o sea, bailo en los parques y demás. Bueno, y tenés la interacción con los demás artistas locales. Bueno, sí, la mayoría. Bueno, ahora estuve laburando en la parte de la fiesta del sol. Bueno, ahí me también veo con el tema de la gente que trabaja ahí también, de los artistas y demás. Bueno, ¿tenés una gran carrera? ¿Sos joven? ¿Cuántos años tenés? Tengo 28 años, cumplo 29 ahora en junio. Con una intensa actividad, veo que te moves en... Es que hay que moverse, para buscar lo que uno quiere hay que moverse. Sí, ¿no? Hay que moverse, sí. Y más hoy en día que está muy difícil la cosa, sí, hay que moverse. Hay que moverse, hay que tratar de generar nuevas cosas. Exacto. Poner la creatividad ahí en acción, ¿no? Muchísima creatividad. O sea, para iniciar el programa de este tipo televisivo, me costó un montonazo activarlo. En el sentido de que tenía que cambiar fotos para no poner fotos iguales que Operación Triunfo y demás. O sea, por Derecho del Actor y demás. Ver qué tipo de fotos poner, qué tipo de formato puedo hacerlo. Bueno, a medida que fueron pasando el tiempo, fui agregando gente para que me ayude. O sea, para no estar solo, tener todo un equipo para que me ayude, para que me ponga ideas y demás. Porque si no solo era un montón. Y después tenés que buscar este apoyo, respaldo económico, supongo, porque si no... Eso lo hice totalmente gratis. ¿Ah, sí? Sí, sí. Todo ese tiempo lo hice totalmente gratis. Así que, bueno, ahora, bueno, el tema de los premios también los damos nosotros. También el tema de los premios, el tema de plata. Claro, porque, por ejemplo, en el reality, ahí el ganador tiene un premio. El ganador tiene premio, sí, sí, sí. ¿Y en esta ocasión? O puede ser que baile en un teatro que sería de Buenos Aires, con todo incluido. O en la misma provincia, el que gane de la misma provincia. O sea, acá puede llegar a bailar en el teatro bicentenario o algo parecido. Claro, que por ahí... Eso lo estamos viendo todavía. Para el ganador, tal vez hasta le resulta más útil eso, que le abran una puerta a recibir un premio monetario, ¿no? Es que sí, te abren muchísimas las puertas. O sea, el primer ganador de la primera edición, el premio fue grabar un disco. O sea, en Buenos Aires. En Buenos Aires. En Buenos Aires. Y eso se le abrió muchísimas puertas hoy en día, está por todos lados. Totalmente. Bueno, qué lindo. ¿Lo que quieras agregar, Martín? Nada, que la gente, o sea, tipa de los artistas, que luchen por lo que son, que se muestren, que se muevan un poco más. Y qué bueno, que la gente me conozca, que quién soy, para mostrar acá a la provincia del tema de baile, ¿sí? Estoy abierto a lo que sea, para que me quieran contactar. Estoy en Instagram como ariel-tint con doble i y el dos. Ahí estoy publicando todo. O si no, arroba martinviti en canal de YouTube. También publico los videos ahí también. Así que estoy abierto a lo que necesiten, eventos y demás, que también hago eventos privados para bailar y demás. Así que, nada. A disposición. Bueno, gracias Martín. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Martín Vitti, entonces, con la invitación, entonces, ya están todos.